Alégrate, canta, da gracias por lo que el Eterno está haciendo en la vida de tu hermano. Da gracias, levanta tu voz al ver la obra sobrenatural que el Eterno está haciendo en la vida de tu hermano. Aleluya. Victoria total, dada por el Eterno a la vida de tu hermano. Así como el Señor Todopoderoso se glorificó en la vida de Josafat y de todo el pueblo, así también es en la vida de tu hermano. Así es que ponte contenta, sigamos orando, sigamos dando gracias. Gracias. Recuerda que cuando oramos, cuando damos gracias, grandes milagros ocurren y eso está sucediendo en la vida, en la salud, en la economía, en los negocios de tu hermano. Victoria total para la vida de tu hermano.